Hola chicos, familia, ¿cómo están? El día de hoy voy a dar una formación de cómo conseguir contacto, cómo conseguir prospecto, cómo poder ustedes tener una lista de personas con quien hablar, chicos. Miren, les digo que tengo unas dos semanas que de verdad, o sea, no puedo hablar con tantas personas. Los contactos son demasiadas las personas con las que tengo el contacto todos los días. O sea, la semana pasada estuve así de full, chicos. O sea, mensajes, mensajes. He estado hablando con personas de todas partes y es porque estoy utilizando una técnica que nos parece que nos la repiten mil veces, pero que la olvidamos, ¿no? Y son que las redes sociales son, tienen contactos ilimitados. Lo que son la parte de Instagram, Facebook, tienen contactos ilimitados, chicos. Yo les voy a mostrar cómo estoy haciendo para que ustedes también lo puedan duplicar y tengan con quién hablar porque esto es un negocio y todo negocio necesita personas con las que hablar, personas con las que compren el servicio. Es como una tienda. Si tú no tienes clientes que entren a tu tienda a comprarte un par de zapatos, una zapatería, tu zapatería tiene que cerrar porque tu zapatería no va a poder sostenerse, pagar luz, agua, alquiler. Esto es lo mismo. Esto es un negocio. Se necesita hablar con personas para que vean el proyecto y luego el proyecto haga que crezca. Pero les voy a mostrar, chicos, cómo ustedes, sin tener que abrir un local, sin tener que tener que pagar alquiler y ustedes por las redes sociales y tener que pagar publicidad, chicos, lo pueden hacer con un video, lo pueden hacer con diferentes cosas, pero les voy a mostrarles la herramienta, ¿vale? Vámonos a Instagram. Cuando nos vamos a Instagram, chicos, lo más importante que ustedes deben tener es un buen feed. O sea, es algo, chicos, que de verdad, o sea, si tú el día de hoy no te estás grabando, no estás aportando valor a la humanidad, no estás haciendo algo positivo o no tienes buenas fotos, no va a funcionar que tus redes sociales puedas atraer personas porque tú no puedes escribirle a unas personas para que se unan a tu equipo donde tú ni siquiera tienes buena foto de calidad. ¿Qué va a pensar esa persona de ti? Recuerden que el Instagram y el Facebook son nuestro currículo. Disculpen. Bueno, mire, yo intento colocar mi feed de esta manera. Siempre, chicos, traten de subir de tres fotos, de tres imágenes, de tres videos. Yo estoy haciendo videos, mira, estos videos de motivación. Son frases cortas que bajo de internet... Cuando pienses en abandonar, recuerda por qué comenzaste. Me grabo, chicos, aportó valor. Son videos de 40 segundos. ¿Qué persona no puede hacer un video de 40 segundos? Dar un mensaje de reflexión que lo va a buscar en internet y luego ese mensaje lo vas a duplicar, lo vas a decir a través de la cámara y luego vas a hablar de lo que tú opinas de ese pensamiento. ¿Vale? Resistencia. Resístete a los cambios. Resístete a que tú puedes avanzar. No te dejes derrotar. Ve por tus metas. Ve por tus años. O sea, chicos, es aportar valor, dar mensaje positivo y las personas van a buscar eso. Luego colocar hashtag, chicos. Es muy importante los hashtag. ¿Vale? Los hashtag tienen que buscarlos en Google. Si no sabes, de todas maneras, te voy a dejar un video acá en la descripción de este video. Vas a conseguir cómo tú conseguir todo tipo de hashtag o te metes en Google y colocas hashtag emprendedores. ¿Vale? Eso es lo primero. Tener un feed, tener un buen feed de Instagram, tener un buen feed de Facebook. Donde vas a tener diferentes informaciones. Ahora, todo esto lo pueden también crear. La parte de arriba, de dónde han estado, de los íconos. O sea, todo eso lo pueden ir creando ustedes. Ahora, ¿cómo conseguir contacto, chicos? Mire, yo me meto en los Instagram de cualquier otro líder. Por lo menos vamos a buscar, en este caso, hashtag im. I am. I am Academy. I am Academy. I am Academy. Por decir. ¿Vale? Voy a colocar este ejemplo. Se van I am Academy. Hashtag. ¿Vale? Buscamos a ver quiénes son los líderes. Mira, aquí tenemos a este que dice Natalia Salinas. Vamos a buscarla a ella, Natalia Salinas. Ella tiene 35,000 seguidores, chicos. Y sigue a 3,000 personas. Pero, ¿qué es lo más fácil que ustedes pueden hacer, chicos? Miren, se van a ir a la última foto de esa persona. Puede ser, hay miles de personas. Y se van a ir a contactar a otros. ¿Vale? Chicos, miren. Toda esta gente que está aquí, a varios de aquí, yo lo he prospectado. Mire, este Rodrigo, que está acá, es un chico de verdad que yo lo admiro. Tiene muchísimo talento. Es una persona que está en otra compañía que se llama Vi. Y yo le estuve prospectando. Chicos, miren. Me mandó su número. Yo después lo voy a borrar. Pero, chicos, miren. Lo más importante. Yo le coloco. Vi tu publicación reciente. Y parece que tenemos mucho en común. ¿Te gustaría explorar una forma que podamos trabajar juntos? ¿Hacer algún tipo de live, entrevista o intercambiar ideas? Chicos, comiencen a hacer live. Comiencen a exponerse en las redes sociales. Ese es el secreto de poder tener contactos ilimitados. Exponerte a las redes sociales y contactar profesionalmente. Ahora, esa persona me dice. ¿Qué, bro? ¿A qué te dedicas? No le voy a decir. No, yo estoy en un negocio que te va a cambiar la vida. Que es un negocio de emprendimiento. Que tú vas a ganar dinero. No. No, chicos. No, aquí no se trata de eso. Se trata de que tú crees relación con ese prospecto. Porque ese prospecto no va a trabajar contigo un día. Va a trabajar contigo el resto de tu vida. O sea, tienes que ver a estas personas como tus amigos. Como las personas que te van a ayudar a crecer este negocio. Como personas que también como tú necesitan algo. Y tienen alguna necesidad. Y tú le vas a ayudar a que esa necesidad se cumpla. ¿Cómo? Con nuestro vehículo. No lo tienes que nombrar. Nunca. O sea, está prohibido hablar. Estoy en ByDesign. O estoy en tal compañía. Yo hago esto. Yo hago que yo. No, 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 chicos. Nada de decir nombre de compañía. Simplemente crear una relación. Y voy. Ey, bro. Bueno, soy empresario. ¿Y tú qué más? ¿Qué tal llevas todo? ¿Qué haces? Porque veo que tienes muy buenas fotos. Bien. ¿En qué industria emprendes? ¿Vale? Por aquí estamos hablando. También tengo varios negocios. Dos negocios, brother. Estoy en medio de los eventos. Estoy hablando de mi compañía. Solo. Ajá. Solo digital. Va creciendo. Y la industria de network marketing. ¿Qué aportas un montón? Tal. Me dice MLM. Voy a Dubái. ¿Ves? Entonces ya aquí. Ya yo rompí el hielo. Ya hablé con él. Él me dice que se va a Dubái. Yo le estoy diciendo. Él me dice que. Yo le digo. Veo que estás en medio. En Melius. Entonces me dice. No. Tengo varios amigos en ByDesign. Él está en B. Entonces claro. Ya voy contactando con él. Voy hablando. Y miren chicos. Al final me da el número. ¿Vale? Me da el número. Ahora. Esta persona. Le da like a ella. Aquí tengo a Álvaro. También es otro líder. Pero él está en otra compañía. Se llama Incruces. Es una compañía donde venimos. Y chicos. Por aquí. Voy a empezar yo. A prospectar. Para que ustedes más o menos vean. Cómo lo voy a hacer. ¿Vale? Vamos a irme. Me voy a ir a mi bandeja. A los últimos mensajes. Mira. Esta chica ya la prospecté. Es una amiga. Ahora. De verdad que es increíble. Todo lo que aporta. ¿No? Le mandé ese mensaje. Mira. Ya contactamos. Inmediatamente. Le mandé el número. Me dijo gracias. Y ya la tengo en mi base de datos. Ya hablé con ella. Hice un live. Con ella. Ahora. Vamos a buscar acá. Otras personas. Con las que yo he hablado recientemente. Que me ha llegado su número. Todas estas personas. He hablado chicos. Tratar de escribirle a 20. A 30 personas. Porque de tal. De tal. No todos te van a responder. Algunos te van a responder. Algunos te van a dejar en visto. Algunos. Si te van. Mira. Este chico también. Hablé con él. Es muy buena persona. De verdad. Que me parece genial. Voy a copiar. Voy a copiar estos mensajes. Nuevamente. Copiar texto. Y. Copiar texto. Es así de fácil chicos. Es así de fácil. Ahora. Vamos a ver. Esta chica me mandó su número. Mire. Me mandó su número. Aquí está. Mire chicos. Es muy fácil. Vi tu publicación. Hola. ¿Qué tal? Hablo con ella. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú escribes un mensaje. Que no. Que no sea tan genérico. Porque si le colocas íconos. Y cositas. La persona ve que es un mensaje de spam. Este mensaje lo vas a mandar a 30 personas. Vas a hablar luego con esas personas. Y vas a. Esas personas van a entrar a tu perfil. Y si no ven que tu perfil es un perfil profesional. Y ya tienes contenido. Esas personas no te van a. No te van a dar acceso a su vida. Entonces. Tienes que tener un perfil profesional. Tienes que estar primero tú. Aportando valor. Teniendo un perfil. Mire. Aquí. Otro chico me envió su número. O sea. Es que. Es una locura chicos. La cantidad de personas con la. No me da tiempo. Hablar con todos. No me da tiempo. O sea. Es una locura. No me da tiempo. No me da tiempo. Hablar con todos. Ahora. Vamos a prospectar ahora. Entonces. Tenemos a esta chica acá. Natalia. Salina. Debe ser. De. Gustavo Salina. Alguna pareja. O una amiga. No sé. Vamos a ver. Platino 2000. Mira. Ella es un crack. Es más. La va a prospectar ella misma. Voy a hablar con ella. Escribo acá. Le doy seguir. Le doy like a algunas fotos. ¿Vale? Le doy like a algunas fotos. Luego me voy a su perfil. Me voy a enviar mensajes. Le doy aquí. Le doy portapapeles. Le doy copiar. Le doy pegar. ¿Ves tu publicación? Eso. Y después chicos. Esperar. Y esto lo vamos a hacer. No con uno. Vamos a hacerlo con todas las personas. Que le dieron like a ella. ¿Cuántas personas le han dado like a la foto? Vamos a ver. Son emprendedores. Mayormente la gente que le da a estas fotos. Son otros emprendedores. Otras personas que las siguen. Otras personas que están en la misma industria. Le da seguir. Luego le das acá. Te vienes a mensajes. Le das aquí. Le das aquí. Copiar. Le das portapapeles. Le das pegar. Así de fácil chicos. Esto. Ya van dos mensajes que he mandado al día. Tres. Vienes mensajes. Portapapeles. Cuatro. Ahí van cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Seguir. Cuatro. Cinco. Vale. Portapapeles. Cinco. Y así chicos. Repetimos la acción. Treinta. Veces. Seguir. Acá. A que no sabe así. Le dan a los tres puntitos de arriba. Le das enviar mensajes. Le vuelves a dar acá. Le das portapapeles. Le das pa. Pa. Listo. Ya van seis. Siete. 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 Vale. Chicos. Al final es eso. Vale. Enviarle así a treinta personas. Chicos. Esto no le va a llevar más de cinco minutos. O sea. No le va a llevar más de quince. Pon. Quince minutos. Diez minutos. Quince minutos. Vale. Ahí va. Uno a uno. Uno a uno. Seguir. Le das aquí. Enviar mensajes. Pegar. Portapapeles. Pa. Pegar. Chicos. Esto es el secreto. Ahora. En Instagram. En Facebook. En Facebook más fácil aún. Más fácil chicos. En Facebook. Vale. Ahora. Les recomiendo que sigan a unas cincuenta personas en Instagram. Y luego dejen de seguir. Vale. Porque si no van a tener ustedes seis mil seguidos. Y mil seguidores. Se ve feo. Entonces. Traten siempre de. Tener. El perfil. O sea. Yo aquí creo que tengo un poquito. A ver. Sí. Aquí tengo que dejar de seguir ahora. A cuarenta personas. Tengo que dejar de seguir a cuarenta personas mínimo. Vale. Para tener mi perfil bien. Ahora. Vámonos ahí a Facebook. Como. Prospectar a través de Facebook. Chicos. Lo mismo. Entonces. Se van a ir acá. ¿No? Se van a ir a. Este es más fácil. Porque se van a ir a grupos. 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 Se van a grupos de emprendimiento. Mentes millonarias. Miren chicos. Aquí tenemos. Tienen. Noventa y ocho mil novecientos treinta y cinco prospectos. ¿Vale? O sea. Esto es una pasada chicos. Es una pasada. Miren. Véyanse en los comentarios. Para ver la gente que está activa. Hilda. Hilda. Maticano. Se van acá. Se van a mensajes. Y lo mismo chicos. Lo mismo. Copian acá. Para que se me abra la pestaña. Se me abre la pestaña. Está un poco lento. Aquí tengo recargado el teléfono. Y le hagan acá. Pegar. Ya tienen el mensaje. ¿Ok? Este mensaje lo mandé. Pero no debería haberlo mandado. Porque es muy spam. ¿Vale? Miren. Muy spam. Bro. Este año. Ella se llama Hilda. Ya no le cambié. No le cambié. No le cambié el ícono. Pero más o menos es para mostrar lo que ustedes deberían hacer. ¿Vale? Es más o menos para que ustedes vayan viendo cómo van a prospectar. Ahora. Ahora. Muy importante. Muy. Muy. Muy importante. Aparte de prospectar a estas personas de mente millonaria. Ustedes se pueden ir aquí chicos. Aquí. A como. Miren. Miren. Miren esta. Miren esta pasada. Miren esta pasada. Miren la cantidad de personas. O sea. Es que. Es que miren esto. Amigos. Que están en el grupo. ¿Vale? Miren todas las personas que tenemos de amigos en común. ¿Vale? Todas estas personas le pueden escribirle ese. Oye. Veo que estamos de amigos en común. En el grupo de mentes millonarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te dedicas? Oye. Veo que eres una persona que está en el grupo de mentes millonarias. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Mira. Este parece de la aviación. ¿Ves? Entonces. Chicos. Escribir a 30 personas al día. De diferentes índoles. Le mando un mensaje. Wow. Increíble. Wow. Increíble. Me encantaría. También. Poder. Volar. En un jet. ¿Cómo estás? Veo. Veo. Ya quiero aquí. Veo. 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 Que estamos. En un grupo. Y coincido. Coincidimos. Coincidimos. Eso es todo. Pac. Lo envía. Chico. Y todo lo estoy haciendo desde mi teléfono. Si ustedes envían 30 mensajes al día. Así chicos. Hablando desde el corazón. Sin querer vender. Mira que tengo el proyecto que te va a cambiar la vida. Que tú vas a ser millonario. No, no, no. Nada de eso. La gente no cree en esas cosas. ¿Qué es eso? Ahora. Esa es una. Esa es una oportunidad. Otra. En Facebook. ¿Cuál es la otra? Ajá. Se van a ir a su perfil. Van a buscar aquí arriba donde está esto. Y van a buscar a sus amigos ya. A sus amigos. Chicos. Miren. Miren. Aquí tenemos toda la gente que está conectada. Mira. Personas conectadas. Más de 99. ¿Vale? Activa. 131 personas. ¿Vale? 131 personas. Vayan uno a uno. Escríbanle. Mira. A esta nunca le he hablado. Le digo. Hola. ¿Cómo estás? Tenemos. Mucho. Tiempo. De amigos. En Facebook. Y nunca. Hemos. Hablado. Qué curioso. ¿Vale? Una carita. De dónde eres. ¿Vale? Y esperamos a que nos responda. Ya va uno. Ahora. Alicia Yané. Ya le escribí. Ya la prospecté. Ya hablo con ella. Está en otro emprendimiento. Próximamente. Ya vio la presentación. Seguimiento. Chicos. Seguimiento. Seguimiento. Marci. Yadi. O sea. Mire toda esta gente. Mire toda la gente que tienen aquí. Mire toda la gente. Chicos. Habláis con 30 personas al día. Porque si no habláis con 30 personas al día. Por eso es que tal vez. Les cuesta desarrollar el negocio. Porque al final. Esto es un negocio. Y todo negocio necesita clientes. Y clientes. Está. Más fácil. Tenerlo en las redes sociales. Que tener que ir a buscarlo. Yo tenía que antes. Me iba a los parques. Chicos. A tomar fotos. Para conocer personas. Pero por qué yo voy a ir a un parque. A conocer una persona. Que ni siquiera se sea emprendedor. Cuando puedo simplemente. Colocar aquí. Un grupo de WhatsApp. Un grupo de Instagram. Que sea de mente millonaria. De emprendimiento. Ah. Mira. Esta gente que le da aquí a like. A estos. Que te parece publicidad. También son prospectos. Chicos. También son prospectos. Esta persona. Lo agregas. Y le escribes el mensajito. Aquí tenemos. En portapapeles. Pack. Pack. Enviar. Listo. Tenemos uno más. Aquí otro. Chicos. Dedicáis 20 minutos al día. Para hacer esto. Y les prometo chicos. O sea. Les prometo. Que después. No van allá. Como hablar con personas. No van a tener tiempo. Para hablar con tantas personas. O sea. Es que. Es tanta la gente. Que te responde. Que. Que. Pero tienes que tener un perfil. Chicos. Que cuando la gente. Entra a tu perfil. Entra a tu perfil. Diga. Wow. Que. Que buenas fotos. Que buena pinta. Vale. Que buena pinta. El chico aporta valor. Mira. Tiene buenas fotos. Vale. Entonces. Aporta valor. Hace videos. A que nos dediquemos. De donde procedamos. O que objetivos persigamos. Nuestra actitud. Siempre va a determinar. Nuestra actitud. En el. Chicos. Al final es eso. Hacer muchos videos. Hacer mucho material. Crear contenido. Y. Les prometo. Que no. Van a parar. De tener. Contactos. Ilimitados. En sus redes sociales. Vale. Eso es lo que quería aportar hoy. Como tener contactos ilimitados. A través de Facebook. A través de Instagram. También pueden hacer campañas pagas. Chicos. Es otra. Es otra cosa. Pero. Yo les recomiendo que lo hagan. Que no lo hagan así. Que lo hagan más genérico. Yo les voy a mostrar. Este. Yo hice unos videos. Los hacen con KineMaster. Súper básico. O sea. No tienen ustedes que montar tampoco. Mira. Yo me voy a meter en. Este video. A ver. Descargas. A ver. Miren. La compañía siempre nos da videos. Para nosotros publicar. O sea. Vas a tener. Tienes todo el sistema hecho. Descarga de internet cosas. Para que también puedas publicar. Mira. Este fue un video que creé. Para hacer una campaña. Aquí en. En Alemania. Hola. ¿Qué tal? Eres Latina. Y te encuentras en Alemania. Supongo que estás buscando. Muchísimas metas. Muchísimos sueños. Y te has dado cuenta. Que en el transcurso. De pasar del tiempo. Esto lo publica. El chico en grupos. Dependiendo de donde lo quieran hacer. Vale. Este lo grabé. Hace mucho tiempo. Cuando hice el lanzamiento. Hacé material de contenido. El contenido. El contrato. El trading. De las operaciones en bolsa. No sé si te has dado cuenta. Cuando ustedes crean contenido. Las personas lo ven activo. Y responden. Esa es la clave del éxito. En el Network Marketing. Tener muchas personas con quien hablar. Crear mucho contenido visual. Y. Dirigirlo al público. Crear historias. Chicos. También. No puedes tener un Instagram. Donde todos los días. No tengas. Este circulito. O sea. No puedes. Haz que tu vida sea interesante. Que no es interesante. Hazla interesante. Me traigo una escena normal. Me traigo una escena blanca. Esa es la escena. Tumbrita. Vamos. ¿Por qué? Porque la gente le sigue. La gente los ve. La gente quiere saber. Qué hacen. Entonces. Creen. Historias. Creen. Historias. Las historias. Venden. Ahora. Suban un post. Por lo menos. Dos a la semana. Chicos. Debería ser uno al día. Mientras que crean su. Su feed. Ya después pueden. Relajar. ¿No? Pero chicos. Lo más importante. Es que tengan un feed. Ya por lo menos. Con unas. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Fotos. Para que puedan tener. Un feed. Ya armado. Si no tienen un feed. Ya armado. Prediseñado. Que se vea. Que le has metido cariño. Y que lo has trabajado. No vas a tener resultado. Va a ser muy complicado. Muy jodido. Así que. Espero haber aportado valor. Espero que este video. De verdad. Te sirva. Para que puedas tener. Lista de contacto ilimitado. Recuerda. En la lupa. Vas a colocar allí. Hashtag. Buscar personas. De diferentes compañías. De diferentes empresas. Ya emprendedores. Que lograron el éxito. Búscalos. Y. Sigue la gente. Sigue la gente. Habla y crea relación. Habla y crea relación. Habla y crea relación. Dedícale dos horas al día. A este emprendimiento. Y verás. Que podrás tener esa vida. Esa calidad de vida. Que muy pocos. Tienen. Y que muchos. Desean. Muchos desearían. Tener la calidad de vida. De un emprendedor. Pero no todos. Están dispuestos. A pagar el precio. No todos. Están dispuestos. A. A hacer. Que las cosas pasen. Así que. Así me despido. Espero que. Que les haya gustado. Ya le pausa aquí. Y. Chau chau.